La enfermedad del siglo XXI, sin lugar a dudas, hoy en día de la odontología, es el bruxismo. Por el ritmo de vida que llevamos, cada vez tendemos más a apretar los dientes y lo de menos es la patología que se refleja en los dientes, los desgastes, pérdida de dientes, fracturas... El problema es cuando ya llega a afectar a nivel sistémico. Dolores de cabeza, tensiones en el cuello, tensiones en la espalda, cefaleas en racimos... Hay una serie de cuadros increíbles que se generan a partir del bruxismo. Nosotros contamos con todos los últimos avances tecnológicos, desde el TESCAN, que es un digitalizador de la mordida, que nos permite analizar en 3D cómo muerde el paciente, utilizando células de descarga. Utilizamos unas técnicas pioneras que se llaman el CAT, el compromiso de la articulación temporomandibular, que hacemos con una serie de aparatologías y una serie de ajustes de la ocursión de la mordida, que se llama de toda la vida la mordida, que se hace en boca. Y con todo ese armamentarium hemos conseguido que pacientes, que aunque parezca mentira, no podían ni andar de los mareos que tenían, consigan tener una vida normal. Es para mí, os lo repito, la enfermedad sin lugar a dudas del siglo XXI de la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!